Para Gustavito Palma también tremendo caballero, este es para Madueño Vamos a seguir Vamos Bienvenida 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 Y eso, el sabor machito Mi cosa Mari De Pequeña Aranjela Encima Perú Camila Pana Bracamonte Delibis Pierde tu tiempo Si me esperas Pierde tu tiempo Si me busco ya decidido Sin pararme ya no regreso Ya no vuelvo más Zapito Vuelve tus ojos a la vida Este es un sueño Que no termina ya decidido Sin pararme ya no regreso Ya no vuelvo más Ya tu verás No, 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 no Que ya no vuelvo más A Perú No, 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 no Que ya no vuelvo más Guachín 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 No, 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 no Que ya no vuelvo más No, 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 no Que ya no vuelvo más Para toda la familia Torres A ver, a ver Guachín 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 Efi Tarea de producciones Guachín Que rico Asado Las putas mares Máres Máres Mírate, mírate, mírate Ya está como un charqui No, papi Papi, no, no, no Que se la puta mare Mierde tu tiempo Si me espera Mierde tu tiempo Si me gusta ya decidido Sin pararme ya no regreso Ya no vuelvo más A Perú Vuelve tus ojos A la vida Mierde tu sueño Cuando termina ya decidido Sin pararme ya no regreso Ya no vuelvo más Guachín No, 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 no Que ya no vuelvo más No, 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 no Que ya no vuelvo más No, 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 no Que ya no vuelvo más No, 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 no Que ya no vuelvo más Máres Máres Pochito Ahora con Gustavo Palma Y su grupo Los P. Davis Claro que sí También saludando También A toda la familia